¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Amiga Juncal Solano. Arrancamos con la información del día de hoy. Y bueno, como todos los días, invitarte a que nos dejes ese poderosísimo like para poder llegar a un mayor número de personas. Y le cae la voladora a Iberdrola y compañía. Luego de que, bueno, pues, la justicia y los ministros apoyaran y respaldaran al presidente para blindar una ley de la CFE, se da a conocer que caen los primeros castigos a Iberdrola. ¿A qué me refiero? Bueno, pues, las cancelaciones de contratos leoninos, principalmente en el tema de autoabastecimiento, que sabíamos de entrada es ilegal y se van a quedar sin su minita de oro, que era exprimir al pueblo mexicano. Así que, ¿estás listo? Acompáñame con este video. Y dice así que es obvio, no lo van a sacar los medios tradicionales. Y bueno, aquí tenemos en pantalla lo siguiente. Si Estados Unidos promueve una acción jurídica, México responderá igual. López Obrador, el día de hoy, directamente se agarra otro encontronazo con Estados Unidos, luego de que Estados Unidos pusiera el grito en el cielo, principalmente el embajador, y se opusiera a lo que pasó el día de antier en la Corte, donde los ministros no permitieron la inconstitucionalidad de una ley que lo que busca es blindar. Seguro tú me debes estar preguntando, a ver, Junkara, entonces ya no hace falta la reforma eléctrica. Claro que hace falta. Con esta ley que se protegió para la CFE, es un blindaje, podríamos decir, de un 30%. Ya con la reforma constitucional que se estará peleando en la Semana Santa, para que ya sea una realidad, sería un blindaje del 100% para mantener el 45%. Pero de entrada, esta ley lo que genera es que los emparos presentados por Iberdrola, Claudio X. González, les den palo y no procedan, y además le permita a la CFE cancelar estos contratos de autoabastecimiento. Ahora, continuando, aquí tenemos la respuesta que el presidente le dice al embajador, y básicamente le dice que no sea chismoso y que no se meta donde no le incumbe. Vamos a escuchar. Su texto, el embajador Ken Salazar, con todo respeto, podemos discrepar de manera respetuosa. Y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico. Nosotros, pues también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre. No hace falta. Es que no hay ninguna violación a ningún tratado. Y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, aún en exceso. preferimos eso, que todo mundo pueda manifestarse, expresarse. Nosotros sí vamos a ser respetuosos. Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes. eso no lo voy a hacer. ¿Pero no lo propuso? Sí, él ya lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar yo acudiendo a organismos internacionales. Bueno, pues este es el mensaje del presidente. No se va a dejar las intimidaciones del gobierno gringo. Y bueno, pues el presidente le dice a Estados Unidos que no se lo olviden, que para andar en esto si tiene la lengua larga hay que tener la cola corta y el presidente exhibió a todas luces que Estados Unidos no ha cumplido con sus compromisos con los hermanos paisanos y el presidente no anda yendo a demandarlos ante instituciones internacionales que falta no le quedan no le quedan al presidente. Ahora, ¿qué contestó el embajador ante esto luego de ver la postura del presidente que dijo no hay más? O sea, yo no me voy a dejar de ustedes. Mi objetivo es defender la prosperidad de México no de Iberdrola ni de los gringos. Se acabó. No más. Vamos a escuchar. Solamente les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México. Entonces vamos hallando el muy buen camino. Ayer estuve en Campeche ahí con los pueblos tan buenos trabajando en los proyectos de Sembrando Vida planteando un billón de árboles para reforestar la selva maya. Entonces están pasando unas cosas muy, muy buenas y por eso la unión entre nosotros México, Estados Unidos Estados Unidos y México es una unión para siempre. Se reunió con el secretario de Hacienda. Bueno, pues vemos que no quiso dar más declaraciones, se le cuadra al presidente pero no están felices. ¿Y por qué no están felices mi querida familia? Bueno, pues permíteme mostrarte lo siguiente. Los efectos de que los ministros protegieran esta ley que repito no fueron todos fueron siete ministros vendidos vendepatrias contra cuatro ministros honestos. se acaba de señalar uno se le volteó a Felipe Calderón y es que México revisará y revocará 110 permisos ilegales de Naturgy, Eli y Verdola entre otras empresas. Esto era lo que le tenían miedo. Esto es lo que no quieren que pase una vez llegando la reforma eléctrica y ojo, ya dijo el presidente o sea, yo no voy a bloquear la inversión extranjera solamente que los contratos corruptos empresas que se estén beneficiando sin poner nada a cambio en nuestro país se acabó no lo vamos a permitir si tú eres una empresa honesta y eres del extranjero no te preocupes no te va a pasar absolutamente nada o sea, ¿cuál es el miedo? porque han hecho corrupciones y eso es lo que no dicen la Suprema Corte respaldó el nuevo modelo energético que presentó López Obrador como constitucional la ley de la industria eléctrica previo al debate legislativo de la reforma eléctrica y es que el gobierno de México anunció este viernes la revisión y revocación de los permisos de autoabastecimiento de electricidad que sean considerados ilegales y al menos ya la CFE ha visto que 110 contratos son completamente ilegales no hay forma de ser simplemente que en gobiernos anteriores no les importaba la ley es la realidad y hoy quieren decir que la ley es la ley no la ley ha sido manipulada a su conveniencia y esa es la realidad no que muy democráticos pues vámonos apegando a lo que dicen nuestras normas tal las declaraciones de constitucionalidad de la ley el día de ayer dada por la Suprema Corte señalaron que las empresas que se vean afectadas son Iberdola Enel y Naturi bueno pues aquí lo estamos viendo en pantalla esto es a lo que se oponía en mi querida familia esto es a lo que se oponen a que se les acabe su minita de oro e inclusive bueno pues aquí tenemos esta nota que tal cual revela lo que es hoy la oposición una oposición vendida servil a Estados Unidos va por Estados Unidos y que les importa un reverendo cacahuate lo que le pasa al pueblo de México y bueno pues decirle al embajador que se serene es obvio que el presidente va a buscar el beneficio del país y no el de Iberdrola en que cabeza cabe entendemos la postura de Margarita Zavala si ella es esposa de un señor que trabaja para Iberdrola y que bueno pues ella es diputada de Iberdrola y de la mafia del poder no del pueblo mexicano el problema es porque llegan este tipo de personajes yo soy Juan Carlos para el charro político adiós se acabaron 110 contratos de Iberdrola donde nada más era puro saqueadero pura robadera y nada para México nos vemos hasta la próxima adiós iberdrola 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 iberdrola